ahora sí bueno pues bienvenidas y bienvenido por el momento está alfonso aquí hay silvano también acaba de ver cómo está silvano buenos días y de este lado del mundo a quien tenemos a mi querida paca que se fue al mar muy inteligentemente dijo yo no me quedo en el infierno de madrid y por el momento todos estamos más todos estamos para allá que para acá bueno lo que les estaba yo mencionando antes de grabar pero que si me interesa que lo sepan son dos cosas la primera es que estoy haciendo una página de internet en donde vamos a tener todo lo que somos en la comunidad porque porque ya creo que ustedes están vueltos locos entre tantos grupos de whatsapp más el facebook más el no sé no entonces a lo que me voy a dedicar este verano es a descansar porque con este calor me ha tocado trabajar estaba yo haciendo memoria esta mañana he hecho dos libros en verano y ha sido una cosa espantosa o sea yo ya era como que no la concentración no es la misma les digo el calor sí por más que no tiene aire acondicionado es otro ritmo en verano no entonces y lo que pensé que me parece que es una muy buena idea es que en este tiempo de aquí a septiembre me aboqué a ser una página de internet que va a tener esa página bueno esa página va a tener todo lo que hacemos pero la idea es que esté en un solo lugar esto es las charlas con escritores el taller ad infinito hay sí que más tenemos noticias y que cuando se mueve historiando que si les doy una clase maestra de algo que se invito a alguien todo para que ya no sea porque perfecto que luego me preguntan y dónde está la liga y dónde me meto y ahora qué hago y a qué hora es yo le comentaba a tengo este este cuadernillo que es de la comunidad lleno muchos para la comunidad porque voy haciendo muchas anotaciones y este es el último en el que hice como un croquis de lo que quiero que tenga la página y evidentemente lo que quiero que tenga la página es lo que somos nosotros y me dice la programadora pero o sea y tú lo llevas todo y estoy a punto de hacer una tontería y de eliminar grupos que no son y quitar los que ya no tienen al caso etcétera por eso del lado de la de lo práctico digamos no y luego también existe otra cuestión yo pienso que ya estamos con dos cuestiones más la primera es que después del taller 1 2 y 3 de la ibero a mí me encanta la idea de continuar pero que tenga una finalidad no nada más vernos casi otro tiempo y tallerear y decir agua no no perdamos el hilo sino ya realmente dirigirnos a un lugar en donde podamos hacer ejercicios en conjunto además de los ejercicios que ustedes o de los proyectos que ustedes de manera individual tengan para hacer algo en conjunto es decir podemos hacer poesía podemos hacer pequeños ensayos algo cuyo tema nos una y llevarlo a una publicación es decir hacer es mi intención también hacer un segundo seminario en la ibero que está ya aprobado y así como hicimos un seminario con una publicación es mi intención proponer un seminario con su consiguiente publicación pero que pasaba en el primero la verdad es que todo salió muy bien pero fue muy desgastante porque fue tuvo que hacerlo todo demasiado rápido no porque claro la ibero tiene una lista larga de personas quieren publicar ahí y digamos que nosotros nos pasaron así como no para adelante por la lata que les di y dijeron con tal de ya perder la de ya ándale ya pública se lo ya que se calla y se vaya entonces que quiero empezar en septiembre tener todo ese tiempo y poder hacer un trabajo que valga la pena de cara a la primavera del dos mil veintitrés en la cual podríamos ya hacer un segundo seminario y después publicar ahora va a ser una publicación en conjunto porque sé que también hay por ejemplo silvano tú no participas gran cosa en la comunidad pero estás aquí entonces a lo mejor podrías pensar si si les si te apetece a ti o a todos los demás están aquí si les apetece esto que les estoy mencionando no generar no solamente no estar solamente en la comunidad como para promover lo que hacen o para estar digamos conectados con más escritores sino también para crear algo en conjunto todos los demás aquí que veo si participan en mis talleres si han estado digamos vienen historiando algunos más algunos menos algunos menos no pero en este caso lo que yo quiero es que todos en mayor o menor medida estemos como saben en un movimiento de creatividad y si no ya también pueden decidir no estar y permanecer en el chat de whatsapp y está perfecto pero esa es la idea no generar algo que nos permita continuar creando con intención de publicar un volumen con la intención de generar un segundo seminario y en tercera digamos tercer y el tercer comentario en la tercera cuestión que quiero tocar con ustedes el día de hoy es que fíjense que después de la pandemia aquí en españa y bueno yo vivo en madrid se están generando muchísimas cosas hagan de cuenta que como que estuvimos encerrados y nada pasó y de pronto nos abrieron las puertas y toda la cuestión cultural empezó como a revivir he estado estuve con paca en la casa de méxico verdad para acá aquel día que te pareció la casa de méxico verdad que está todo dar hay volumen volumen bueno lo que en lo que para acá el encuentro no puede bueno pero está todo dar a poco no muy bien bueno estoy él estuve en la casa de méxico con paca luego abrí una digamos otra puerta con la embajada de españa y el instituto cultural que ya está en marcha después hay muchos escritores que como que se quedaron digamos con las ganas de hacer ese puente que siempre estamos constantemente haciendo españa y méxico o españa y latinoamérica y entonces están viniendo a presentar libros obras de teatro y tal y cual y para mí pues es maravilloso porque prácticamente no los tengo que buscar sino que en el mismo sistema en el que nos movemos nos encontramos no entonces está genial porque me encanta yo me emociono cuando conozco un escritor en persona o cuando un escritor me busca y me dice oye me gustaría dar una charla oye me gustaría me emociono porque sé que tengo algo más para darles a ustedes no entonces esas son las tres cuestiones la primera hacerlo práctico en un portal que tenga todo la segunda generar un trabajo en conjunto que tenga una salida publicable y tercera que todo lo que yo a lo que asisto que encuentro a personas que conozco etcétera pues tengamos una casa virtual al cual invitarlos y que ustedes puedan aprovechar de se van a aprovechar de esa visita de de esa presentación del libro de esa charla de esa no porque no nada más hay escritores o sea de ahí no hay cualquier cantidad de personas que me parece que podrían ser muy interesantes para traerlas evidentemente va a haber cosas igual que hay ahora habrá cosas muchas cosas serán gratuitas y las que sean de paga siempre va a ser algo como hemos estado haciendo ahora para sostener el trabajo que va a haber detrás porque yo no lo puedo hacer todo yo no entonces siempre va a haber también esa posibilidad de decir pues yo me quedo de este lado o yo puedo consumir un taller como muchos de ustedes lo han estado haciendo o yo quiero solamente entrar a la charla o yo quiero no también quiero que tengan esa libertad de elegir desde dónde y hasta dónde quieren pero me encantaría que tuvieran un compromiso de decir si estoy en el taller es porque pues voy a entrar voy a hacer los ejercicios me voy a trabajar no por ahí hay gente de digo evidentemente no les voy a decir quién y además no están muy cercanos a la comunidad pero me escribieron después del seminario y no fueron al seminario ya ni los veo nada y me dijeron oye ahí si publicas algo cuenta conmigo porque me encantaría aparecer en un libro bueno no claro claro sí entonces es que no aparecer en un libro ya es lo último verdad en lo que habría que pensar digamos como el camino recorrido y entonces sí se puede pensar en pero hay que recorrerlo hay que trabajarlo hay que y disfrutarlo estar en ese camino de disfrute de creatividad para después poder llegar a algo entonces esto era lo que yo les quería decir así es que les agradezco que vengan y ahora me encantaría tomarnos unos minutos antes de tallerear para saber ustedes qué piensan estuve leyendo todos los ejercicios que ustedes escribieron en el grupo de facebook algunos por supuesto son más activos que otros otros no han publicado nada entonces también yo veo todo y conozco a todos y a todas entonces quiero saber qué piensan qué les parece qué ideas me podrían dar qué creen que falta a ver quién tiene algo ahí en mente después de escuchar todo este rollo que me acaba de aventar a ver sabrina cómo estás buenos días sabrina hola qué tal buenos días disculpen la llegada tarde pero no encontraba la liga ay ve eso es lo que les decía ven estaba en facebook pero no lo había actualizado y como siempre lo tengo abierto no lo había actualizado y no la encontraba y no la encontraba hasta ahorita que lo actualice me acordé que no lo había actualizado perdón pero acabamos de empezar a cenar cómo estás bueno hola buen día a todos me da mucho gusto saludarlos nuevamente este yo me pareció maravilloso tu manera de hacer tus retroalimentaciones porque nos das puntos muy exactos bueno por lo menos a mí fue puntos muy exactos que me faltaron y que me van ayudando para ir a desarrollar mi proyecto como pues buscando esos errores que cometes en estos ejercicios pequeñitos irlos buscando y reproduciéndolos o sea no los errores sino las correcciones en en los avances este pues muchos o pocos que que logre yo hacer este irlos revisando y me parece muy interesantes los ejercicios como muy puntuales muy específicos y te agradezco mucho el tiempo que de verdad te tomas en leer todos y cada uno de los de los ejercicios porque todo mundo los que publico los que he leído están muy padres y y luego es que hay aquí muchos expertos no todos es que ya llevamos un rato así es que qué bueno sabrina que te parezca digamos coherente la forma en la que estoy intentando responder a sus ejercicios breve no que sí que creo que ya está como consolidado y que hay que trabajar no y en el que hay que trabajar ahí ya directamente se van para poder digamos como esto mantenerlo en un nivel más alto y poder continuar en la escritura y esos bachos los vamos a ir ya como sosteniendo y equilibrando no así no me he hecho un rollo cada vez que les haga un comentario no 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 muchas gracias victoria hola hola a todos aquí hace un calor yo no sé en madrid pero en londres hace un calor que nos está matando entonces estoy así como veo la pantalla en la manzana para mí y lo acabo de escribir ahí esperanza para mí esto es yo yo soy súper nueva en todo esto soy una economista que trata temas financieros en un banco y para mí no tengo todo el tiempo que yo quisiera para estar en todas las cosas y a veces los horarios méxico londres no coinciden los sábados en verano en londres pues lo tienes a aprovechar entonces a veces tengo al marido y al perro que dicen no me digas que ahorita las tres de la tarde te vas a poner el mío te pasa a ti claro y mi papá exacto entonces yo hago todo el intento a mí si me interesa eventualmente para una segunda etapa o una quinta etapa de mi vida poder publicar entonces yo si estoy comprometida a esto no siempre posteo no porque no escriba tengo en mi teléfono todo escrito pero estoy de repente estoy harta de las redes y de hacer todo en una pantalla porque me cansa muchísimo pero yo si quisiera seguir y no sé pero me siento muy mal como no estuve en la última sesión del modena y estas cosas pero yo estoy con yo estoy yo estoy firme soy una firme silenciosa me parece perfectamente belleza firme silenciosa me encanta precisamente también esta cuestión de generar una página web en la que sea nuestra comunidad no nos va a permitir decir bueno a ver por el horario o por mi trabajo o por esto es más accesible y flexible porque claro aquí estamos o sea todos tenemos una vida además de esto créanme yo también tengo otro trabajo además de esto y tengo y todos tenemos como un como como les diré distintas también situaciones vitales no en donde en algunos momentos podemos estar a full en otros no etcétera entonces eso que dice victoria es interesante también tomarlo en cuenta no es algo que nos vaya que sea un lastre no no es algo que diga ay pues tengo esperanza que si no publico todo el tiempo entonces me voy a publicar el libro y entonces me tengo no no la cuestión va a ser más bien como que en esa casa virtual en ese lugar yo pueda manejarme y pueda entender que lo haré no yo puedo poner una tarea un ejercicio una lectura lo que sea y ahorita vamos a hablar de qué porque eso también quiero que sea como un consenso que quieren que talleremos porque hay diferentes días pero lo que yo ponga yo puedo decir de esta fecha a esta fecha ustedes lo trabajan y ustedes ya pueden decir pues en mi día libre o en la mañana o mientras duermen que yo tengo insomnio etcétera no entonces claro eso también nos va a permitir la casa virtual nos va a permitir esa flexibilidad de entrar y salir cuando se pueda y cuando también tengamos la posibilidad de hacerlo abro el micrófono estoy muy bien encantada de la vida muy bien muy bien muy bien no me hagas decir que bueno me siento me pongo roja qué gusto verte tan contenta este mira esperanza a mí me pasa un poco no voy a repetir lo que dijo victoria pero me pasa un poco lo mismo que a ella yo soy ya este tengo dos 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 perfiles soy socióloga doy clases y soy financiera y doy asesorías entonces es tener tiempo ahorita que ahorita que ya terminó el semestre tengo un poquito de tiempo pero estoy de repente estás ya las auditorías etcétera etcétera pero a mí escribir me revive honestamente me encuentra conmigo misma y por eso por una parte y por otra parte después del taller de almudena que tomé otra novela que acaba de salir se llama el hombre blanco la retomé y no sabes qué lectura tan diferente muchísimo más profunda que la que harías normalmente para pasar el tiempo con una novela x que te recomendaron entonces es ahí cuando vi el realmente el crecimiento el crecimiento de los talleres que aparentemente no sientes que pasan como agua y haces un esfuerzo para redactar etcétera pero con con esta nueva lectura fuera del taller y el y retomar la pluma porque tuve un problema con uno de mis hijos y empecé escribirlo porque no lo podía alimentar te das cuenta cómo creces si entonces yo no yo a pesar del agobio me quiero hacer un huequito para 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 seguir adelante y no va a repetir lo mismo de victoria estamos en casi en las mismas condiciones nos come la vida diaria y este y si una cosa y una y una y una cosa técnica a mí facebook me cae gordo y me cuesta muchísimo trabajo postear las cosas porque tengo textos más largos porque no me caben porque me cuesta trabajo entrar por mil situaciones entonces por eso participo menos cuando es en facebook pero a mí sí me gustaría tener un espacio donde siguiéramos donde pudiéramos postear unas cosas un poco más largas pero también tuviéramos unas metas un poco también más no no más claras con tiempos etcétera porque si no no avanzas y bueno te quiero dar las gracias es una magnífica idea tener todo junto y sacar las posteadas de facebook pues gracias marica a ver muchas cosas como los comentarios anteriores de sus compañeras a rescatar lo primero pensemos que nos conocimos en pandemia encerrada sí no claro la mayoría de nosotros viene del primero y la y otra parte viene del dos mil veintiuno pues todavía estábamos en casa ahora que sucede que ya no entonces las condiciones de vida cambiaron a ver y estas condiciones de vida tienen también que acoplarse a nuestras necesidades de vida es decir ya tengo que salir a trabajar a comprar y ya quiero salir a disfrutar y al teatro y ya puedo viajar y ya necesito no entre el poder y el necesito y el deber no la la cosa ya se se digamos que ya se transformó en otra entonces yo lo quiero que no es más no es posible continuar en el esquema de cuando estábamos encerrados ajá porque esa vida ya no es ya no existe entonces por eso también esa migración que estoy entendiendo que hay que hacer porque es el momento nos va a beneficiar porque va a ser un espacio en donde podamos nosotros continuar pero ya con esa flexibilidad del tiempo del espacio de no perder tiempo en buscarlo de no tener este rollo de facebook que a mí también me choca porque lo pongo arriba y resulta que yo los quería tener en orden no o sea yo soy hiper cuadrada como ustedes saben yo quería ejercicio 1 2 3 4 5 6 y de pronto está el 2 luego el 4 arriba luego el 6 pero por qué bueno pues eso es feo entonces todo eso creo que la optimizar no nuestra nuestro espacio también nos va a permitir optimizar lo que hagamos y vamos a entender que no las cuestiones cambian y podemos migrar a otra realidad y continuar porque les digo creo que se vienen cosas interesantes porque no sé hagan de cuenta yo me siento como como en un avispero de verdad que de pronto salgo a un lugar a una presentación de un libro y me encuentro a un escritor claro dos o tres o cinco porque estamos en la presentación de un libro no pero vamos a escritores con los que hago clic y entonces congeniamos y entonces sabe quién soy y entonces sé quién es y entonces no y eso desaprovecharlo sería como quedarnos con en esa cuevita en la que estuvimos mientras estuvimos encerrados entonces vamos a abrirlo también parece potencial que creo que está viniendo que está genial justo hoy en la no hay por el cambio de horario pero lo leí hoy en la mañana ustedes saben que yo vivía en ansia un tiempo yo daba clases allí y pues como suele suceder conmigo acabamos de pura cuatitud con la maestra y de los alumnos y entonces había una uruguaya que estaba haciendo un máster allá yo le di clases y resulta que ya vive en montevideo y me dice oye sigo con la escritura y estoy conociendo a escritores jóvenes escritoras jóvenes uruguayas uruguayos que están ganando premios están como que están muy vistos porque son de mucha calidad y tal porque no los invitas a tu comunidad dije claro o sea saben que a veces que hacemos con eso pues aprovecharlo no entonces bueno todo va como que dirigido a lo que les estoy proponiendo georgina a ver este sabes que he tenido problemas con el facebook porque no sé porque dice que esperanza gustillo este inhabilitó los comentarios entonces claro quise subir porque voy a trazar quise subir mi ejercicio 5 y ya no pude entonces yo no sé cómo lo tienes o sea que nada más nos das un tiempo límite y si ya no se subió ya no se subió verdad creo que va por ahí si va por ahí georgina porque lo que yo pretendo es revisar y que no se me quede uno por ahí en entonces yo ya revisé el king el king 5 y no lo cierro y tú escribes tu ejercicio va a parecer que yo me lo salté no pero es que yo ya pasé por ahí entonces lo que les propongo es a ejercicio nuevo se cierra el anterior ejercicio nuevo el anterior no entonces más o menos una semana o así pero ahora vamos a ver qué es lo que quieren hacer en agosto porque como dice victoria aquí de este lado del mundo haciendo un calorón y victoria todavía más lo tiene que aprovechar porque yo lo tengo pues quiera o no pero allá tiene que aprovechar el buen genial tiempo que tiene entonces vamos a ver qué hacemos en agosto quizás podríamos poner algo ahí a germinar mientras que volvemos en septiembre ya con toda la estructura ahorita vamos a ver eso pues tenemos otra cosa entonces ahorita que talleremos podría yo podría yo leer digo que es algo corto el ejercicio ese que hice o no sí claro 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 ok ok terminamos como que esta ronda de de lluvia y de ideas y de yo contarles todo y la segunda hora es puro tallereo porque tenemos tres ejercicios que practicar me encantaría que me dijeran qué les pareció los comentarios que les di si pudieron ver por dónde iba la cuestión a trabajar y si la trabajaron pues mejor que mejor no sí y otra cosa nada más por último me gustaría que también analizáramos este escritores escritoras o escritoras mexicanos nuevos se me ocurre valeria luizelli y así otros más que están dando mucho de qué hablar fernanda melchor y que no sabemos bueno me imagino que muchas a lo mejor han leído de eso pero me encantaría que que de pronto pudiéramos leer algo y analizarlo porque si no está creo yo que digo es muy importante todo lo lo que nos has dado por supuesto pero si pudiéramos ver me estás adelantando pero para chavas jóvenes que yo las tengo y la cuestión de que quiero hablar con ustedes ahora que termine como la lluvia de ideas de que les parece todo esto que les estoy comentando la siguiente parte es pensar en cómo tallerear una de estas formas en las que estoy pensando es un cuento un ensayo o algo yo proporcionárselos leerlo y después aquí comentarlo y escribir sobre ello con ciertos lineamientos que vayan dirigidos a la narrativa no es decir como tomar un texto un texto modelo estudiarlo leerlo anotar y trabajar a partir de él sí porque porque como dice georgina muy correctamente todo lo que les he dado está muy bien pero pero ya no podemos ciclarnos en los temas no y creo que las bases ya las tienen entonces en lugar de volverles a decir ahora otra vez tipos de personajes mejor leamos algo en donde los personajes sean interesantes o estén estructurados de cierta manera no que en la práctica nosotros ya podamos ver analizar e incluso copiar no no copiar de piratearse el texto sino decir a ver quiero intentarlo yo a ver cómo sería no como si me gustó un flan pues bueno lo probé me gustó y ahora voy a intentar replicarlo en mi cocina pues eso también entonces eso era lo que yo estaba pensando para este este nuevo ciclo de cara a trabajar y después ya irnos metiendo a lo que podría ser un trabajo publicable les digo como somos muchos algo corto pero cuyo tema sea digamos compartido por todo no y por el ultimito pero de veras ultimito en las últimas 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 ok yo hace algunos años publiqué un libro de los escritores en el cine que se llama función privada los escritores del cine el que lo publicó la cinetech y con la culpa entonces ahí yo hice una yo fui la del concepto y la antologo antologadora y entonces escogí a muchos y muchas escritores jóvenes que hablarán sobre la película que los había marcado ya sabes entonces ahí me di cuenta dije qué padre escriben estas chavas y digo chavas porque era mayoría mujeres y de de pues ya de generaciones muy jóvenes entonces por eso te te explico esto porque tuve contacto con ellos y bueno hasta con esta cristina ribera garza que ya no es tan joven pero es más joven que yo y así entonces eso me me gustaría digo si es que les gusta a los demás que de pronto viéramos este este tipo de escritores y ya me callo qué te parece georgina si en septiembre o finales de agosto te busco nos tomamos un cafecito virtual me cuentas más más cerca más digamos de próximo que este libro estos escritores porque veo que tienes como diferentes caminitos luego lo vemos no y tomamos ese material como posibilidad de tallereo sí como no sí por supuesto va bueno aquí aquí y listo y ahí de hecho tú tienes un libro que estaría padrísimo que nos vinieras a contar también que yo lo tengo ahí ya pero ya léalo yo me quiero de vacaciones oye ya por eso vamos a ver qué hacemos en agosto ok victoria y yo tomaré sol pero luego vemos que hacemos con el tallereo a ver ok hola hola este bueno nada más para redondear porque yo lo mismo que victoria lo mismo que que carmen este un poquito lo mismo que georgina tengo mis ejercicios ya no los pude subir y así pero entonces ya para no repetir 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 esa parte nada más quiero agregar que esta comunidad me siento como inyectada de ay no me siento como de cinco años porque nada más empiezo a ver el chat y entonces quiero contestarle a todos y ponerle corazoncito lo que estoy haciendo la verdad es que me parece fabuloso porque así voy a poder concentrarme en energía quiero estar en facebook quiero estar en todos los chats quiero poner corazoncitos quiero contestar quiero ver el vídeo quiero no es una cosa medio medio maníaco no la que traemos encima agradecimiento a la comunidad y a ti por supuesto especial porque esto me llena de alegría de alegría y de inspiración yo nunca escribía o sea yo actuaba cantaba lo que sea pero escribí jamás y ahora quiero escribir todo el tiempo entonces eso me me vamos esos comentarios me fascinan porque quiere decir que de algo algo no pasó para que nos pudiéramos conocer y el resultado sea este entonces me fascina muchas gracias gracias a ti seguimos tú sigue poniendo corazoncitos me encanta cuando se se puede o sea también parte del del chat de la comunidad es eso no saber en dónde estamos quiénes somos qué hacemos qué nos gusta no eso es parte de ese chat es como que la manera de interactuar fino fina pues este más más cercana no como más orgánica entonces hay que seguir ahí también camila ahí está ya 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 se oye pues yo esperanza nada más agradecerte y pues lo mismo que georgina tenía yo este que que si teníamos eh un límite para escribir y si ya veo que ya contestaste que que tenemos porque yo vi que ya estaba cerrado como todavía no podía escribir con las dos manos me atrasé mucho ok quería yo subir y pero ya no pude bueno sí y escribí el 6 pero no sé si lo escribí en el en el lugar correcto pero le puse ejercicio número 6 a ver si acaso pero si estoy hecha bolas con el facebook yo también no te preocupes ya somos dos yo así el facebook es una cosa muy rara oigan les juro yo quiero hacerlo lo más eh 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 ordenado posible lo que sí les voy a hacer a a decir siempre es la el límite no de vida de cada ejercicio o sea se cierra tal día no y tal ustedes ya saben entran lo ven dicen ay bueno tengo media hora antes vuelvo a escribir ok ya será cosa de cada quien pero yo les aviso para que no les tome por sorpresa estar al pendiente sí que es bueno gracias sin venda sin yeso sin nada un poco chuequita mi mano pero ya está funcionando ay qué maravilla qué maravilla cuídala mucho ustedes con chabadita todavía para tú cuídala mucho si todavía un poquito pero ahí ahí voy ahí poco a poquito qué bueno qué bueno te deseo que descanses un poco en las vacaciones gracias que a mí así pues voy a descansar pero también voy a trabajar no eres de las que descansan ya veo no no me encanta mucho la verdad o sea a ver descansar no puedo tirar así no pues pero sí quiero leer que escribir quiero hacer la página hacer la página va a ser un trabajal eh ya me están poniendo a trabajar y digo pues no supone que tú me haces todo y me lo que quieres que yo que quieres que yo ponga en la página lo tienes que dar tú así es que eso en eso voy a trabajar pero creo que va a ser muy nos va a dar muchísimas satisfacciones y les digo va a ser algo va a tener una aparte va a tener nuestras frases y va a tener como que va a ser una un lugar en donde nos vamos a identificar con todo este me encanta mucho verdad dana va a tener muchas cosas que nos van a recordar de verdad todo lo que hemos estado construyendo juntos y a propósito de construir juntos espero que hayan visto la foto de ernesto que se vino a madrid a darme unos pósters que le pedí y yo le di por fin el libro de esperanza en la pandemia que viene la reedición también pero ustedes saben hay nuevo rector en la ibero hace muy poco tiempo y con nuevo rector nuevo equipo cambio se transformó el organigrama de muchas formas entonces eso aunque está sobre la mesa hay que esperar también a que temas ha sentado todo y pase pero yo le traje de méxico a ernesto uno de los libros estaba feliz esa foto que para quien vea el rápido les digo en la publicación él dice que no sabe por qué está estoy yo escondida porque si ven la foto estoy yo así con el póster resulta que estamos en un café y le decimos a unas chicas que están al lado nosotros oye nos tomas por favor una foto y la chica así hay sales muy blanca con este teléfono digo pues es el único que tengo ese iphone y yo no y le dice a ernesto a ver préstame tu teléfono tú y ernesto es iphone y ernesto no es una porquería china y dice con razón salen tan mal se las voy a tomar con el mío la niña tenía el iphone último generación así no entonces nos estamos carcajeando en la foto porque ernesto dice pon cara de que te están tomando una foto con un iphone y no con nuestras porquerías entonces claro y bueno yo no sé si salió muy bien la foto pero espero que se haya notado lo feliz que estaba ernesto de de haber visto también pues concretado su trabajo y está listo para trabajar con nosotros de cualquier otra forma que le pidamos porque también le encantó la experiencia entonces en ese sentido creo que lo hicimos muy bien bueno georgina águila hola buenos días a todas como están preciosa bien gracias saliendo del covid como muchos como y toda la semana estuve y cómo te sientes ya bastante mejor ya bastante mejor este lo único engorroso los que trabajamos para el gobierno la incapacidad en la cepa ay no 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 ir a liste a las cuatro de la mañana para alcanzar ficha y no es un es un show eso sí es engorroso pero muchas serias de locura verdad sí 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 estuvo horrible esa esa parte pero por lo demás estoy bastante bien ya estoy en en lo último y este y espero que ya no no tenga no tenga secuelas graves que todo vaya lo único que se te van a quedar son chorros miles de anticuerpos y ya está y ya sí y ya y seguir y ya que se me quite la ronquerita que traigo ahí rara yo yo anoté los tres puntos que sí quiero comentar rápidamente primero que si continuáramos con la lectura de libros y sus análisis porque una cosa es leer el libro y otra cosa y es analizarlo sobre todo las últimas indicaciones que nos diste en el libro de almudena el de en el de frankenstein como que como que rompió un poco el estilo de los anteriores y permitió sumergirnos más en esa en esa comprensión de esa escritura no tanto del tema sino en la comprensión de la escritura entonces a mí sí me encantaría que siguiéramos con eso y los ejercicios de escritura así en el face me encantan algunos están vinculadas con el proyecto del seminario anterior el último que nos dejaste hacer nuestro propio proyecto yo estoy haciendo un cuento infantil y algunos de mis ejercicios si están vinculados este con el tema de mi cuento pero otros los los hago pero los jalo nuevamente para mirar mi escrito y poder reestructurar sobre todo estos últimos entonces como que eso me está gustando porque además con las observaciones que me hiciste la verdad que si me haces abrir los ojos y decir que escribí y entonces este estoy volviendo a revisar lo que ya tengo para irlo ajustando y modificando y el último este continuar profundizando en el arte de la escritura o sea la yo sé que hay diferentes tipos de escritura que hay diferentes características pero buscada una tenemos nuestro estilo y esto si nos va ampliando esta posibilidad entonces hay cosas que por ejemplo en un cuento no pueden aparecer digamos desde el punto de vista gramatical pero otras y así lo he ido yo mirando entonces que si continuemos con esa parte porque a mí si me está funcionando yo estoy muy feliz escribiendo mi cuento lo dejaste que terminamos en el seminario anterior pero no terminé pero yo espero terminarlo ya en este periodo vacacional pero estos últimos ejercicios si me han facilitado eso entonces a mí me encantaría que siguiéramos con ello perfecto varias cosas entonces dices la primera bueno porque si les di en la madre de frankenstein este esquema este esquema porque fue el único libro que leímos de ella de almudena grandes que pertenece a la digamos colección de episodios de una guerra interminable los otros aunque si se basa ya vieron que almudena como buena historiadora pues tiene esa vena que entra no a todas sus obras pero en la madre frankenstein es evidente no porque habla de la historia de españa en un lugar y en un momento determinados entonces era posible o muy probable que si ustedes no están empapados de la historia española en el siglo pasado en el siglo 20 con la dictadura franquista y demás pues se me iban a perder entonces me parece también a mí muy buena idea hacerlo con otros libros y como que también entiendo que a ustedes se les facilitó y además les permitió crear vínculos con la misma obra no es decir ya entiendo esto me gusta más por esto o no etcétera entonces si lo voy a tener en cuenta pero eso sería si hacemos otra ronda otro círculo de lectura saben entonces quizás podríamos hacerlo de esta forma y con todo gusto vamos a ver de qué forma nos organizamos para hacer otro otro círculo de lectura con otro tema quizás no solamente un escritor pero un tema que una a varios eso puede ser ahora la segunda parte de tu comentario me interesa porque habla sobre lo que podemos trabajar en este tallereando yo les proponía o teoría o material que es la el el cuento el extracto de un libro una poesía un ensayo etcétera que yo se los de ustedes lo leen lo analizamos y luego lo llevamos a la escritura entonces georgina por lo que entiendo a ti te gustaría un modelo más híbrido no es decir en algunos momentos teoría pura como estamos viendo los pequeños ejercicios y en otros momentos algo así más digamos un ensayo entonces este ensayo y entendemos que la literatura en tal país en tal época era esto esto y esto y yo puedo retomar esto que me interesó y verlo en mi estilo en mi escritura en lo que me gusta en mi naturaleza como escritor etcétera no entonces eso sería interesante ahora vamos a ver qué quieren teoría y práctica sólo teoría sólo práctica sólo teoría ya desde ahora yo creo que lo descartaríamos porque estaríamos haciendo lo mismo que hacíamos en la ibero no les digo ya otra vez vamos a ver los tipos de narradores y otra vez podemos hacerlo pero desde un modelo ya un poco más elevado decir este escritor así los hace ese actor así los planea ese no esa escritora así los considera etcétera entonces ahorita llega la votación y en quince minutos entramos a tallerear a ver beti perea cómo estás mi beti preciosa hola mi querida esperanza ya un poco mejor gracias no de kobe ya saben que camino no me ha dado kobe afortunadamente pero bueno ya de lo que tengo ahí voy poco a poco y este y bueno también va a aparecer disco rayado pero para no repetir lo que todas mis colegas han dicho bueno me encanta este grupo porque estamos rodeados de gente en muy útil y próspera en su en su producción de vida en lo que hacen que tienen muchas facetas desde ser esposas amas de casa madres de familia este profesionales a tope y que incluso algunas tienen varias varias profesiones y tienen también una búsqueda adicional en su vida no se quedan en donde están sino que siguen adelante no importando lo que hagan no importando su edad es un privilegio estar aquí en este grupo y otra cosa también que yo quería comentar y que vale la pena decir yo he estado en otros grupos de talleres de literatura o de autobiografía etcétera y es pasmoso ver cómo la gente sea se destruye y se autodestruye de gente que hay no sirvo para nada no ya no puedo seguir porque me comparo con mi colega aquí no aquí he encontrado una retroalimentación muy positiva por parte de todos los colegas de todas las colegas bueno principalmente de ti esperanza nunca he visto una crítica destructiva y en otros grupos que he estado si bueno se tiran a matar y la gente hay mucha gente que se dedica únicamente a escribir y que se siente con la autoridad de lastimar al otro de denostar de bajarle los ánimos de escribir o de crear cosa que aquí no he encontrado afortunadamente sin que haya digamos un código de ética dentro de este grupo la gente se trata de una manera ejemplar y es maravilloso ver el respeto que se tiene uno al otro una a la otra cómo se apoya la gente cómo se anima no sólo en el aspecto como escritores en construcción sino también en el aspecto personal y profesional y yo de verdad les quiero agradecer muchísimo a todos cuando tengo yo una retroalimentación por muy pequeña que sea la línea que yo escriba aunque sea un corazón un like significa mucho para quienes estamos este empezando y estamos tratando de abrirnos un espacio entonces yo lo que principalmente quiero es que no se pierda esa línea de de ánimo de respeto de protección de cuidado esta comunidad es como para que la cuidemos muchísimo y estemos rodeados de ese cariño de ese afecto que nos damos aunque muchos no nos conozcamos en persona en el caso mío y de paca bueno paca yo la adoro a paca no la conozco en persona pero la quiero mucho entonces a importar ajá hay muchas colegas que sí he conocido en persona este y las quiero como si pudiéramos de amistad de mucho 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 tiempo no entonces esto es algo mágico esto no se debe de perder y ojalá que se siga continuando en este en en el nuevo grupo que vas a abrir ahora como sitio web y pues también mi una propuesta es que no se pierda el círculo de lectura es importantísimo que es que continúe y también que continúen los los ejercicios prácticos porque son una fuente de inspiración para quienes a veces se nos por el por la cantidad de cosas que tenemos se nos traban ahí en la cabeza y no se se nos seque el cerebro ok pero a ver les voy a ir soltando cosas entonces los ejercicios prácticos es decir como los que estoy poniendo yo en facebook ahora son muy 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 cortos y muy precisos porque entiendo que no tienen ustedes dos horas para sentarse leer no entonces no es que me da la flojera y digo no digo de todo lo que es eso les hago como no el juguito y eso es lo que les pongo si quieren continuar en ese esquema de lo la digamos el ejercicio práctico así como flash nota que es para esto y se acabó y lo guardas en tu caja de herramientas y luego ya miren este libro es una belleza por ahí les puse un extracto de una un ensayito que vamos a leer luego estoy suscrita evidentemente a todas todas las revistas de literatura y escritura entonces encuentro cualquier cantidad de cosas que les quiero compartir esto sería la teoría es decir por ahí sale un ensayo por ahí sale una recomendación que voy y busco y encuentro y hago y deshago y creo que también combina no nada más me voy a meter a las revistas no pero a lo que me refiero es que hay un mundo en el desde el cual podemos experimentar no nada más la teoría y la cuestión práctica también por eso hay tantas publicaciones por eso hay tantas digamos ventanas no las que nos podemos acercar para ir a buscar qué pasa en la actualidad con la literatura sí porque podemos hacer mucha teoría pero si no sabemos qué hay afuera es como si tienes un animalito y lo guardas en tu casa y nunca sale y no es como bueno pues ya no el chiste es ver lo que hay en el mundo que están haciendo en el mundo otros que se dedican a lo que nosotros nos estamos dedicando entonces vamos a hacer ese híbrido los parece bien y gracias por palabras tú eres un encanto y yo suscribo lo que acaba de decir nuestra compañera yo también estoy en otros grupos de otras cosas y la verdad hay un chat en donde creo que los grillos se lo pasan mejor que los grillos o sea es así de buenos días ya les compartí algo o sea yo ahí sí soy de corazón así porque me da me da como que mala onda o sea detrás del revés esperanza no nos para la boca no la verdad es que me parece increíble ya quedamos en que este este grupo no tiene nada que ver con otros intereses que no no nos acerque pero como ya sabemos no por ahí cuando alguien se le chispotea nada más le decimos ya me mandaron unos memes divinos que me encantará usar cuando llegue el momento pero ya sabemos para qué qué es el grupo para qué estamos nosotros reunidos entonces ya vamos a ya nos vamos dirigiendo a las conclusiones y me parece de verdad de mucho mucho sabemos esta hora muy aprovechada mucho aprovechamiento para poder yo una vez en agosto cuando ya no nos veamos sentar las bases de lo que venga entendiendo qué es lo que quieren también ustedes no perdón por último rapidísimo ya no te interrumpo el lunes camila mi mamá cumple 80 años acompáñenme a darle un aplauso por favor happy donde andan a camila felicidades te queremos muchísimo camila te queremos felicidad ya sabes que aquí tienes un club de fans que te ama igualmente a todas a todas igual ya el lunes te vamos a felicitar y te ponemos mañanitas y todo pero pues tú empieza a celebrar tú que tienes ese carácter tan bonito y siempre guapa y siempre entrona a todo lo que le hacemos yo sé que tú vas a empezar a celebrar desde hoy verdad sí sí desde luego hoy me voy a ir a cenar con betty ya vamos al tablao flamenco hoy no bueno además que padre sí ay camila me encanta a mí me encanta el flamenco así es que nada más ando buscando a ver a dónde que increíble por ahí andaba iba a ir a méxico el cigala o ya fue no ha ido averíguate betty creo que ya vino sí yo lo había anunciado en mérida así no 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 por acá no lo vimos no lo vieron bueno pero a ver qué hay por allá si yo sé de alguno que de aquí va para allá este les cuento y si no saben quién es el cigala diego el cigala vayan a buscarlo les va a gustar bueno pues camila pásala todo dar en el cante fondo de hoy y mañana sara varas también por supuesto mañana que se arme la pachanga nuevamente y el lunes estaremos listos para desearte todas todas las bendiciones que seguramente vas a recibir este año porque eres un encanto y una grandísima mujer muchas felicidades previas al contrario gracias a todo el grupo y sobre todo a ti esperanza al contrario a ti por estar gina prián hola hola a todas y al a todos los poquitos que están también y oigan tendríamos que decir que este grupo es inclusivo con los hombres bueno pues quiero quiero tratar de ser este breve porque faltan dos compañeras más así que lo que hice fue tratar de escribir lo que quería decir para que sea rapidito primero recordar que habías dicho que ya no iba a haber más y ver y me encantas porque dijiste bueno ok en verano podemos hacer bueno no en verano sino cuando terminó el ciclo pasado ok les pongo ejercicios etcétera y ahí estábamos picadísimos haciéndolo no entonces en verdad gracias esperanza porque sigues a todo el tiempo dándonos este herramientas formas de que sigamos este comunicándonos y yo quisiera mencionar ya lo hice en el chat pero rápidamente que a mí me ha funcionado muy bien cuando no logro estar en alguna sesión youtube el hecho de que esperanza aparte comparte todo ahí porque comparte no solamente lo que hacemos en en las sesiones de la ibero sino en autobiografía en este almudena en historiando en bla 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 si los digo todos pues ya me aviento toda una hora pero es increíble como a veces pues a lo mejor estamos buscando un tiempo de esparcimiento y qué mejor que poner en youtube una de las sesiones y es una delicia y te actualizas entonces se los recomiendo es una buena opción bueno entonces quiero decirles que siento gracias 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 como todo mundo te decimos por tanto esperanza siento una profunda admiración por esta comunidad por toda la comunidad es un colectivo que construye letra tras letra oración tras oración historias novelas cuentos confesiones y emociones entrañables todas las actividades que has organizado me han convertido y digo esto porque es una verdadera conversión ya no soy la misma Gina ya no creo perdón ya no soy la misma Gina ya creo y confío más en mí y veo en cada persona con la que he podido tocar a la distancia cualidades que quiero tener crítica con fortalezas y debilidades maravillosas veo la luna compartida verdad pere y de verdad eso lo agradezco muchísimo porque ha sido un tiempo que nos marcó y nos definió de una manera increíble yo estuve por 40 años en un grupo de teatro ahí conocí a mi esposo mis hijos estuvieron en el teatro son amistades que imborrables pero de verdad nunca sentí lo que siento en esta comunidad en este colectivo puedo ser yo me siento cómoda me encanta escucharles veo con tanta admiración todo lo que saben todo lo que comparten todas estas historias que nos dan y como he puesto varias veces en escritores en construcción ya me quiero duplicar triplicar para lograr todo lo que ustedes saben todos los comentarios la bibliografía si alina habla de un país si tere nos dice algo de una comunidad si los migrantes si el libro de fulanito si guau guau de verdad ojalá ojalá tenga vida para todo lo que ustedes nos han compartido lograr eso es todo besito muchas gracias siempre de verdad tan generosa en tus palabras y tan generosa no solamente en las palabras sino en la acción o sea eres de alguien cercana pero porque se acerca literal y físicamente a todo lo que hacemos y eres parte vamos puntar de esta comunidad y te agradeceré siempre que estés aquí porque le pones una sonrisa le pones las ganas le pones una actitud y mira también ella en méxico no sé quién tuvo la oportunidad de estar en su casa cuando hicimos aquella cosa éramos cuatro en un principio y después se armó como diría mi querida tabi la machaca y acabamos siendo no sé cuántos pero también porque ya no tiene mucho ángel y muchos de ustedes todos más bien aunque no hablen muchos de ustedes transmiten un montón de cosas aunque sean tímidos digan bueno yo mejor desde acá atrás y no sé qué cada uno eso es lo que quiero que sepan tiene su lugar cada uno tiene que aportar cada uno da mucho a este grupo imagínense que todos fuéramos de una forma pues sería no como que una competencia extraño aquí somos y espero que nos sintamos cómodos siendo cada uno con nosotros entonces muchas gracias y claro que seguimos georgina jiménez ya me escuchan ya te fíjense fíjense que no me pueden ver porque la cámara no funciona y en el celular si funciona pero no logro entrar al zoom y en este celular hoy me lleva el tren pero pero bueno ustedes casi no me conocen yo no soy veros soy una estoy feliz de estar con ustedes ahorita les acabo de escribir son mi grupo me animan yo voy conociendo poco a poco muchas de ustedes y ya conozco cómo escriben conozco a gina a paca a magic anda entonces lo que les quiero decir es que los ejercicios que dejaste de la tarea los los hice con base en uno de mis capítulos de mi proyecto he tenido que todos a todos les he buscado el espacio psicológico físico y he tenido que cambiar cosas y seguramente voy a tener que cambiar más pero estoy encantada porque aprendo yo más y para aprender saben y entonces este entonces estoy tan agradecida tan contenta estoy saliendo del COVID hay somos muchas georginas en este grupo ya se fijaron extrañamente por primera vez en mi vida estoy en un grupo donde hay cinco o seis georginas o llenas entonces este pues bueno me da mucho gusto comparto con ustedes la mayor parte de las opiniones y las lecturas unas me gustan otras no pero pero tendremos oportunidad de compartir y de crecer yo crezco mucho con ustedes se los agradezco gracias esperanza ay georgina muchísimas gracias y si es verdad de pronto es de georgina y si no tienen el apellido es de georgina tú sabes georgina georgina no entonces bueno me es un placer también tenerte de la unam oye y que estés por aquí precisamente van a venir profesores de la unam jorge golpi no de la unam van a venir y va a venir quiero también como hacer esos puentes no decir ah pues está la unam pero está el tec pero está no es decir se genera tanto como dice mi querida llena prián que ojalá tengamos el tiempo para poder aprovechar todo lo que hay porque nada más somos les prometo como que estamos ya empezando a ser conocidos en afuera de no hace a raíz para acá antes de pedirte que abras tu micro a raíz de esta vez que fuimos a la casa de méxico con las jornadas de literatura de volpi me contactó una dramaturga maravillosa que es pero colombiana pero vivió en francia pero mexicana pero también vive en españa un híbrido ahí rarísimo y se echó un discurso de este de sobre el teatro y la mujer y tal y cual que me fascinó y entonces baja del estrado y le digo oye muchísimas felicidades no sé qué fíjate que soy y me dijo sí tú eres la que tienes la comunidad de escritores en construcción verdad oye quiero ir a quedar a dar una charla yo y yo bueno déjame ver cuando tenemos un espacio ahí no y dije claro que sí llama amaranta le acaban de dar un premio aquí en la en la universidad de alcalá de nares una chava que me tomé después con ella una cervecita después terminando todo el evento y me habló de lo que es el teatro en méxico en españa en general teatro y la mujer y me pareció súper interesante como trae esta chava las ideas no entonces ven o sea y como que ampliar todas estas oportunidades también es algo que lo hago por ustedes porque veo el interés porque veo que están aquí aunque sea sábado en la mañana aunque estén muriéndose del calor aunque sean vacaciones están aquí entonces les prometo que no los voy a bombardear con 80 cosas pero que lo que haya sea algo que valga la pena estar aquí paca querida desde la batalla me dejaste aquí en la ciudad yo me voy a pasar el viaje a madrid para ir a la propiedad intelectual en miércoles quedarse juntas te abandoné al final me tuve que venir antes voy a ser un poco breve estoy casi bueno prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho sobre todo con Gina porque me has quitado las palabras las has dicho ya todas tú pero si hay una cosa que yo quiero decir dos cosas primero darle las gracias a Esperanza porque yo no no perteneco a la Ibero por supuesto ni vivo en México ni nada por el estilo pero ella me dijo con todo su cariño que tenía que estar aquí también entonces en un principio me resultó algo como un poco ajeno a nivel personal pero poco a poco me he dado cuenta como se han ido creando vínculos en la distancia de verdadero afecto sin conoceros a ninguna físicamente por eso un día dije que casi que el film como que no me gustaba porque a mí es que me encantaría poder conoceros a todas personalmente entonces bueno pues gracias a ti Esperanza que me ha dado la oportunidad de estar aquí de hacer vínculo con gente muy lejana de país de todo seguramente porque sin embargo lo que noto es que poco a poco es como que me voy fusionando con vuestra forma también de ser de estar de hacer me tenéis fascinada con todo lo que compartís yo no tendré vida suficiente para leer todo porque es muchísimo entonces me parece admirable no soy de compartir mucho la verdad pero pero sí que estoy aquí y tengo verdadera una sensación muy que me ha cambiado este grupo me ha cambiado me ha cambiado algo las ganas de seguir las ganas de aprender las ganas de compartir no sé es algo tan especial que no sabría no sé muy bien cómo decirlo pero noto mucho respeto mucho cariño me parecéis súper cariñosos los mexicanos de verdad es que aquí en España no somos tan cariñosos ¿a qué no? Esperanza no no entonces hombre un poquillo más secos sí que son sí somos un poco más secos tú no no bueno yo no sé pero yo estoy encantada de estar aquí estoy agradecida a Esperanza a todos vosotros a los que ya bueno digo a los porque a las que conozco más porque a los chicos no los conozco a ninguno personalmente o sea ni he hablado ni he hablado con nadie ¿no? individualmente conozco más a las chicas entonces bueno que muchas gracias a todos que me encanta seguir aquí y la nueva propuesta de Esperanza me parece una idea magnífica así que nada muchas gracias a todos un besito para que a muchos gracias a ti besos disfruta de los nietos tan preciosos para que es una abuela espectacular lo que yo les diga para que es una abuela involucrada es una abuela mágica ¿saben? una abuela que le despierta a sus nietos una vida y que van a tener unos recuerdos de la abuela ¿no? y van a replicar a la abuela en su vida sin duda entonces es un tesoro disfruta de su tiempo nada más les voy a decir aprovechando esto porque creo que es un buen momento como que nos conocimos Paco y yo dos minutos y cerramos esto votamos y nos vamos al tallereo votamos en qué seguimos tallereando yo acababa de terminar un libro de escribir un libro y estaba yo cuando termino un libro si necesito descansar ahí sí como un mes ¿no? dos meses porque y hacer un libro es ir a la biblioteca sin hacer entrevistas incluso viajar etcétera y ya se había impreso el libro ya estaba listo y me dijo una conocida en ese entonces me dijo oye mi novio yo queremos tallerear queremos escribir y pues nos acordamos de ti dije ah pues muy bien si yo ahora no tengo nada que hacer y no quiero hacer nada es un poco como que me drené y necesito este tiempo ¿no? dijo ah pues mira ¿qué te parece si nos das unas cuantas sesiones de escritura me voy a traer una amiga dije ah muy bien sí perfecto con tres está muy bien ya no más no más va a serlo como en barecitos en cafetería ¿no? ¿verdad Paca? como que algo muy íntimo ah listo bueno pues la tercera en cuestión era aquí mi queridísima Paca que así nos conocimos que así nos conocimos y hace ya unos cuantos años cuatro años cinco años no más más conocimos nos conocimos en enero o a primeros del dos mil diecisiete y no más el dos mil diecisiete yo quiero añadir una cosa muy importante que a mí me parece fantástico fijaros que mágica es la vida en diciembre yo me autopubliqué un cuento que había escrito para mis nietos entonces yo pedí al universo que encontrarme con un escritor que me enseñara a escribir y aquí está me encontré con esperanza y mira yo pedía al universo encontrarme con personas con las que yo pudiera hacer lo que más me gusta en la vida que es enseñar y aquí están ¿eh? ves cómo hay que pedir al universo y no sé si vamos a decirle qué pediste al universo o lo dejamos para después pero ya están diciendo ahí que les encanta tus poemas Paca no he oído nada ahora ahí en los en los este comentarios ah queremos leer el cuento de Paca y los poemas por ahí bueno Paca Paca les tiene una sorpresa reservada no voy a ser yo quien lo diga pero ella de verdad es muestra de lo que aquí somos ¿no? llevarlo de verdad a la realidad hacer algo que signifique el compromiso tal que se vea reflejado fuera de nosotros o sea que podamos yo creo que es importante esto que me ha pasado a mí tiene que ver o sea ha sido posible solamente gracias a a este a estos encuentros a este a esta comunidad o sea si yo no hubiera estado aquí yo en este momento ni estaría escribiendo poesía ni cuentos que no lo voy a dejar pero poesía que que me la encontré de pronto en la charla de Jaime Sabines y esto es que para mí es como alucinante otro mundo sí sí o sea es que me ha permitido cambiar algo mío o sea yo que no me gustaba la poesía de repente me encuentro que me sale como a borbotones y que tengo que escribir ¿no? entonces si no hubiera estado aquí no habría pasado o sea que fijaros hasta qué punto cuando decía que algo en mí ha cambiado ha cambiado muchísimo y pensar que bueno os voy a decir que sí que se va a publicar un poemario mío y que cuando lo publique os voy a enseñar solamente una cosa yo creo que es lo mejor del poemario y es el prólogo ¡ay sí! está ya Pac a punto de entrar a la imprenta con su primera antología de poemas imagínense nada más bravo ¿verdad? y va a ser un trabajo precioso ya lo verán ya lo verán porque le vamos a hacer la presentación aquí y yo estoy más que orgullosa de Pac que también eres una persona una mujer entrañable comprometida no solamente con lo que haces sino con tus afectos con la gente que tienes a tu alrededor con lo que tú eres te comprometes con lo que eres y eso no hay salida ¿sale? ahora sí no hay salida porque sale no tenemos de otra y te agradezco que formes parte de la comunidad bueno sí vamos ahora sí a hacer rápidamente la votación queda entonces a ver votación número uno ¿qué hacemos en agosto? les mando ejercicios sueltos y es como el cuadernillo de vacaciones que uno se lo lleva de vacaciones y tranquilamente los va haciendo ¿sí o no? a ver en la opción reacciones levantemos la mano ok ejercicios sueltos ahí en el face ¿de acuerdo? y les voy a mandar de todo les voy a mandar en el face no dice Ana claro porque no tienes bueno te los mando a ti aparte para que veas que te quiero ok pero mientras tanto está nuestra casita virtual ejercicios sueltos no hacemos entonces en agosto esta sesión estamos señorita barbabosa del segundo C estamos de vacaciones ¿no? no hay clases ok ya estamos entonces yo les voy a seguir enviando ejercicios y ustedes lo toman como un cuaderno de vacaciones ¿de acuerdo? y así le vamos a llamar cuaderno de vacaciones de verano y les voy a decir este ejercicio es práctico es teoría léanse esto vean esto que dice este tararararara y ustedes lo van sacando lo van armando conforme tengan tiempo y ganas y oportunidad de hacer y ya en septiembre retomamos el tallereo ad infinitum ¿les parece bien? listo bueno primera cosa hecha segunda cosa hecha ¿les parece bien entonces que en el tallereo hagamos una primera parte de teoría y práctica y una vez yo tenga la puerta más abierta digamos tenga ya una propuesta un poquito más sólida de publicación ya podemos pensar en qué trabajo hacer en conjunto esto es vamos a tallerear un poco como hemos ido haciendo hasta ahora pero no solamente con teoría sino con práctica o sea no nada más o sea las dos ¿no? y supongan que en noviembre diciembre yo les digo oigan ya vamos a hacer algo que nos va a llevar un par de meses y que vamos a publicar en tanto tiempo ¿les parece bien? y una vez que ya todos nos metamos a esto ya tiene que haber un compromiso de lo tengo que entregar tal día porque si no sí ¿no? ¿cómo le hacemos? pero mientras tanto vamos a pensar que en el en el otoño vamos a tallerear teoría y práctica manos arriba todos ya está bueno pues ya quedamos entonces ya estamos listos yo tengo la el lunes tengo una cita increíble con Editorial Pedaneta para que vengan escritores también pero voy a preguntar conocí al CEO del Fondo de Cultura Económica aquí en Madrid que es a todas mandarinas nos caímos muy bien ahorita está en México de vacaciones dice pero ¿por qué ustedes siguen trabajando? ¿no? entonces me dijo nos vemos en septiembre mi chava pero lo voy a ver y si no pues también o sea hay opciones hay de verdad les prometo que si trabajamos opciones se abren y bueno bueno ahora sí vamos a bajar la mano y vamos a empezar a tallerear yo les dejé tres ejercicios vamos a ir en orden vamos a primero poner el cuarto aquí en la pantalla bueno yo lo voy a poner y ustedes lo van a ver acá lo tienen ¿lo estamos viendo todos? yo les pedí que tomáramos este mes de julio para conocer un poquito más a fondo lo que es el espacio narrativo ajá porque generalmente no nos damos cuenta de que nace un personaje y lo ponemos en un lugar y ese personaje piensa algo y además ese personaje pues por ahí no siente cosas ¿no? pero lo hacemos digamos de manera automática como replicándonos a nosotros entonces ¿qué quise hacer? quise entender que este espacio ajá es tridimensional por eso les decía yo lo de armar la maqueta porque lo que se trata es que tenga estas tres características integradas así como somos nosotros ¿no? entonces empezamos primero con el espacio físico ajá que es tal cual el lugar donde se encuentran los personajes ajá pueden ser sitios abiertos sitios cerrados puede ser una cueva así como este puede ser un jardín puede ser su casa puede ser el baño pues lo que ustedes quieran pero hay que poner al personaje en un espacio físico aunque sea y aquí va la primera cuestión que debemos de entender no necesariamente vamos a tener un pastel cortado en tres partes exactamente iguales ajá pero sí ese pastel debe de tener esas tres partes es decir si mi historia el espacio físico no es preponderante no es algo que tenga como demasiada importancia yo sé que va a tomarme un 20% de la descripción y hasta ahí está bien porque lo ubico al personaje lo siembro y listo ajá pero habrá ocasiones en donde yo necesite que ese espacio físico crezca y el psicológico baje ajá esto es los tres espacios narrativos van a irse modificando yo los voy a ir modificando la digamos la fórmula el porcentaje lo doy yo ¿de acuerdo? yo Gina Gabri y Mari Carmen Camila Paca ¿no? cada uno da su yo en sus textos ¿ok? entonces el espacio físico puede ser real esto es que haga referencia a un país a una ciudad un tipo de espacio físico que en realidad existe imaginario se inspira en un lugar real pero hay elementos ficcionados ajá es como ¿cómo te fue en la fiesta? ¡ay padrísimo! me la pasé sensacional había quien sabe qué y quien sabe qué otro y le preguntas a la prima ¿cómo te fue en la misma fiesta de la prima? horrible horrible se acabó la bebida rapidísimo ¿quién sabe qué pasó? ¿no? esto es es un espacio real y cada quien a través de su imaginación lo visualiza de manera distinta ¿sí? ¿me van siguiendo? entonces el imaginario es algo que a partir de una base real yo transformo a través de mi experiencia ajá y el ficticio pues ciencia ficción ¿no? totalmente inventado ahora esa invención está en concordancia con mis experiencias vitales acuérdense que una llave de la ciencia ficción es que ese mundo aunque sea súper inventado tiene que enchufarse con mi realidad o con algo que a mí me parezca posible ajá porque entonces yo voy a poder visualizarme en ese espacio la ciencia ficción por más que sea ciencia ficción tiene ese digamos ese trato en el que nos dice aquí yo te voy a decir que tú podrías vivir tú podrías estar tú podrías pertenecer a este mundo de ciencia ficción bien entonces este fue el primer ejercicio que les di y en lo que ustedes estuvieron trabajando que hubo muy buenos ejercicios muchos muy buenos yo me di cuenta de algo faltan detalles específicos ajá aquí se les fue la mano en decir estábamos en la cocina y luego qué pasa en la cocina no sucia limpia con luz oscura amplia chiquitita en forma de L circular con una isla en medio este minimalista fíjense qué curioso nuestra mente como ya visualiza el espacio físico dice bueno ya ya dije que estoy en un banco ya que más quiera el lector pues en un banco sí ya pero en un banco en dónde en Nueva York en la city de Londres en Shanghái en Suiza en México en Madrid no es el mismo banco verdad no es la misma distribución de los muebles de no se hace lo mismo en ese tipo de banco entonces la el truco es que no nos lleve la trampa de nuestra mente en decir como ya mencioné el espacio físico me ahorro los detalles porque como estoy en un parque pues hombre ya qué más quieren en un parque no ya pero en un parque dónde entonces anoten por favor vamos a anotar y a tenerlo bien en cuenta el espacio físico necesita detalles para hacerlo único ya sea espacio físico de ciencia ficción ya sea totalmente real o el inventado aquel que a través de una experiencia yo recreo ¿sí? bien a ver dudas preguntas ruegos y lamentos esta frase va a estar en nuestra casita virtual a ver Rosa con la esperanza buenos días mi duda en este sentido es ¿cuál es tu límite para no caer como en detallar tanto que ya no dejes espacio a que el lector ponga de su imaginación ¿cómo puedes como definir esta situación de no ser ni no detallar ni caer en el extremo del detallismo por decir así claro bueno muy buena pregunta a ver imagínense que ustedes están describiéndole algo que está pasando a través de su ventana ¿no? fuera ¿no? y están describiendo eso a alguien que está por teléfono y que no está con ustedes y dice es que se va estoy viendo que se van a pelear ¿cómo? ¿qué? ¿qué pasa? ¿quién se va a pelear? pues mira es que está el señor ahí que él está se cruzó no sé se brincó la barba del vecino y bueno entonces tiró la maceta de barro y la rompió esto es ¿cómo saber que no le estoy quitando esa posibilidad de co-creación al lector? no dándole de más no haciendo los detalles evidentes algo superior algo indispensable ¿sí? hagan en esa descripción lo que uno para el personaje sea interesante sea importante lo cubra lo vista estamos hablando de un noble y estamos hablando de un noble en el jardín vamos a suponer ¿no? acuérdense que el personaje está el espacio está hecho para el personaje ¿no? entonces ¿qué es lo que yo tengo que encontrar en ese espacio? pues lo que a ese personaje le sea de utilidad para hacerlo crecer en la trama entonces estoy hablando de un noble y un jardín en Francia vamos a suponer tengo estas tres ah bueno pues ¿qué voy a decir? ¿cómo es un jardín francés? pues todo recortadito y tiene sus caminos y hay una fuente en medio y entonces ¿no? y hay rosas porque pues el clima ajá entonces sí me estoy explicando Rosa eso es darle utilidad al espacio físico para que el personaje se pueda desarrollar ¿hace falta decir que en el jardín del noble francés hay hormigas? ¿no? ¿hace falta decir que en el jardín del noble francés las hojas caen de los árboles? no porque en todos los jardines hasta en el noble ¿no? caen hojas pero no es el mismo jardín del noble que el mío entonces ahí sí va a ayudar a que el personaje tenga ese fundamento tenga esa base y nosotros podamos imaginar dónde está sin llegar a la sobreexposición a la sobredescripción con detalles que no le van a servir Maru Rabadan buenos días por allá hola esperanza y a todos mira en esta discusión lo que me vino inmediato a la mente fue y le encontré el libro Dubliners de James Joyce y el problema es yo es que lo he leído hace años pero recuerdo perfectamente cuando leía no tanto al personaje sino exactamente a los detalles y la manera como estaba escrito en inglés y que yo pasé horas leyendo la forma en cómo describía cómo a través el personaje que no me acuerdo quién es pero estaba fumando y el humo pasaba a través de la mano pero es que el inglés que describía cómo el humo pasa a través de los dedos de un personaje que está fumando fue tan o es tan absolutamente genial que lo leía y lo leía entonces como la memoria es decir me estoy llevando a otra digamos a otro lugar la discusión que es no tanto lo que se dice sino cómo se está diciendo totalmente entonces y para qué no a ver por qué estás leyendo vamos a leer a Joyce en tallereando un extracto no les vamos a dejar que lean todo pero va a ser un extracto de este libro porque Maru lleva muchísima razón aquí el por qué estamos leyendo a un personaje que está fumando y que a través de la mano sale el humo y esa textura nos lleva a imaginar muchas cosas ¿saben? entonces esa descripción le sirve al personaje o no Maru y evidentemente al lector gana muchísimo ¿no? claro pero también la forma del lenguaje a lo que quieres y que nos queda en la memoria o sea es que lo que me ha quedado en la memoria es una mano con por la manera tan extraordinaria en que aquello estaba descrito no importa el acto no tuvo importancia y personaje tampoco ¿no? entonces también eso me parece considerar en esta discusión bueno quizá algo banal algo de detalles sí pero ¿cómo vas a escribir? ¿no? sí por supuesto al final creo que el espacio en donde depositamos al personaje es lo que lo va a hacer brillar o sea porque aquí por ejemplo el personaje del que estás hablando Maru puede pasar desapercibido sin de no ser por la forma como se narran lo que está haciendo que es un acto tan vulgar como fumarse un cigarrillo ¿no? entonces digamos que apuntala mucho esto del espacio físico lo que nos regala Maru y es posible que les ayude también a ustedes a entender que lo que necesitamos hacer con el espacio físico es algo que suba la trama que suba la historia que suba el personaje no es necesario contar algo banal por llenar el espacio físico no no es una necesidad por eso de ahí les decía imagínense un pastel dividido ¿no? en tres partes pero ustedes van a poner ese porcentaje y la forma en que lo van a elaborar la forma en que ustedes van a imaginar el espacio físico va a crecer toda la historia entonces háganlo de forma que sea como que la están nutriendo como que están dándole algo para subirla ¿sí? entonces vamos a llevarnos a Joyce por supuesto ya tengo hasta es la última parte el monólogo la última parte del libro lo que vamos a leer y van a ver cómo bueno Joyce también era un genio estuvo siglos de siglos bueno siglos no pero años de años y para sacar el Joyce último hizo muchas versiones pero valdrá la pena entender cómo a lo que él quería llegar era a eso a esa descripción ¿no? que van a ver el personaje como dice Maru es lo último que importa ya verán ya verán bueno a ver quién quiere leer el espacio físico quién quiere leer su ejercicio dos personas venga de ahí a ver Lilian y Gina son las dos primeras que salieron hola buenos días a todos buenas tardes un cuarto que anunciaba el pasado de una bodega concreto en material y puntual en su función los muros de aplanadas superficies resguardaban en gris cenizo cualquier tipo de objeto hoy había espacio suficiente con un piso indiferente a la suciedad el siempre innecesario frío de aquel lugar ahora se permitía ser útil sumado a la ganadora combinación de la ausencia de humedad aquel peso muerto encontrado envuelto aquel peso muerto envuelto en inerte robusto e hinchado cuerpo femenino se conservaría un par de días más sin que la pobre iluminación del tragaluz sospechara de su existencia muy a ver tenemos el primer ejemplo Lilian entra se fijaron al lugar al espacio físico hay un personaje ahí además inerte el pobre y ya hinchado y ya echadito a perder pero ahí está el personaje pero el espacio físico es el que lo está sosteniendo es decir yo llego como una escalerita a entender que va a haber un cadáver ahí entonces fíjense cómo aquí sube el espacio para sostener al personaje tiene suficientes características del espacio ustedes como los se imaginaron ahí qué sensación a ver aquí quizás a trabajar Lilian sería qué sensación el espacio y el personaje aunque sea con Joyce en todos pues tienen que estar unidos de alguna manera es decir el espacio está puesto ahí para el personaje qué sensación les dio ese espacio sintieron el olor a podredumbre no le faltó ese detallito no le faltó eso dónde está el vínculo entre un cadáver que ya se está descomponiendo y el espacio que lo contiene no faltó algo ahí no faltó un poco de descripción de verdad que sí a eso me refiero cuando ustedes cuando leamos y esto no es porque yo sea la chocluda y me la sepa de todas yo leo señalo aprendo y entiendo que el espacio me va a llevar a lo que el personaje siente o vive o no aunque el personaje acabe siendo secundario como acabamos de ver en el ejemplo con Maru y Joy aunque acabe siendo secundario está ahí está es lo que lo contiene entonces si nos va a hablar de un cadáver un cadáver no es una flor no es una taza no es un cuaderno un cadáver es algo que para empezar indica muerte indica podredumbre indica un olor asqueroso indica seguramente moscas indica todo eso entonces habría que apuntalar eso Lilian para que ya ahora sí digas esto está armado para este ok a ver vámonos con Gina Frián va no leo el título ¿verdad? sí ok ¿por? es que con lo que estás explicando de que bueno de hecho a mí ya me habías retroalimentado muchas gracias la risa ¿verdad que si podemos leer los títulos? sí bueno va el título entonces la víbora de la mar una sonriente carretera de escamas se sumerge y emerge en la mar provocando un oleaje musical que sabe a sal con chilito y limón con dos profundos huecos negro azabache acompaña a los cocos los mangos y las piñas de la costera y no pueden faltar el melón y la sandía todas las frutas enlazadas que no se sueltan para gozar sabiendo que juntas forman una sola fila cada ola rebota en las rocas invadidas de erizos y cangrejos danzando y resplandeciendo con los rayos del sol los de adelante ganan pista para deslizarse libremente y rebotar de forma ágil en los recovecos escurridizos de agua los de atrás no tendrán más remedio que quedarse sumergidos deseando que venga otro empujón submarino para no perderse la fiesta y así continúa el va y ven interminable de diversión sin fin sin agotamiento aun cuando el sol se despide y se va a dormir hasta allá donde dicen que se termina el mundo bueno este tiene el sello de Gina por donde lo veamos verdad es mágico es un espacio a ver que espacio es real ficticio o inventado ficticio claro es ficticio porque es ficticio Gina pues porque surge de lo que imagino que puedo pensar perdón lo que puedo imaginar cuando juego a la víbora de la mar y además ya tengo hecha la ilustración corrí a buscarla pero no la tengo a la mano luego se las comparto es parte del proyecto que iniciamos contigo de mi libro de juegos y rondas para niños y niñas y que en cada juego o ronda o la instrucción de la actividad quiero poner un pequeño relato o cuento y me pareció muy útil lo de que pensáramos en el espacio en etcétera pero como bien me retroalimentaste le faltan detalles correcto a ver sí es un espacio ficticio porque nace de una realidad interpretada Gina interpretó ese juego interpretó ahora bien Gina con esa imaginación desbordante que tiene lo que hizo fue llenarla de imágenes no sé si a ustedes les pasó lo que a mí cuando lo leí que era de y entonces la sandía pero espérate pero está saltando pero luego la viene la naranja pero se le trepa el melón pero no pero entonces seguimos en la ría y yo decía a ver lo voy a volver a leer ¿no? ¿qué pasa? necesitamos y creo que es algo de lo que te comenté necesitamos seleccionar ¿verdad? es decir ¿con qué me quedo? una vez más imagínense que estamos en el ejemplo de Joyce con la mano y el personaje que fuma y el humo ¿qué pasa si le mete que si la luz que si entonces el teléfono que si más allá un perro ladra que si va a mayor detalle eso se acuerdan que lo vimos en los talleres lo debilito a menor detalle lo hago crecer entonces lo que te decía Gina es que tú no vas a adolecer de falta de detalles en la vida ¿no? o sea tu problema no va a ser ese tu digamos tu tarea va a ser tener esa capacidad para decir ¿qué voy a dejar? y la temida actividad del escritor ¿qué voy a borrar? dejar puede ser pongo todos todos estos que no quiero borrar en una sola imagen pero así no son ya seis pequeñas es una grande ¿no? listo y todo esto para afuera o todo esto va para acá es decir ya ir seleccionando y acomodando porque tienes muy bonitas imágenes sin embargo se están chocan entre ellas se pelean entre ellas para sobresalir fíjense cómo la descripción puede llevar va a costar mucho trabajo hacer eso porque como que te enamoras de lo que pones de cada personaje de los erizos de los cangrejos de la ola creo que esa es la parte más difícil ¿no? es la parte más difícil claro porque además te digo tú no tienes problemas en en la imaginación ¿no? pero la cuestión aquí va a ser si el cangrejo ¿qué tal que el cangrejo se convierte en observado ¿no? entonces no dejas al cangrejo pero ya no están todos aquí la cosa es que no están todos en la misma línea ¿no? sino que haya que exista esa posibilidad de que varía el ritmo varía ¿no? la descripción y yo no vaya a flashazo rápido imaginando ¿sí? gracias bueno a ver ¿cómo andamos? vámonos al segundo segundo de hoy que sería el quinto en ad infinito espacio psicológico este digamos que es el segundo espacio de tres dos de tres y este me encanta porque aquí sí echamos mucha de lo que somos damos rienda a lo que somos a lo que a cómo interpretamos la vida espacio psicológico sucede en la psique evidentemente de los personajes tiene que ver con también también los sentimientos las reacciones la manera de reaccionar la forma de interactuar los estados de ánimo como yo percibo y me planto en el mundo ajá a partir de mis experiencias vitales a partir de mi trabajo si soy o no mamá si soy o no ama de casa si me gusta o no la playa o la montaña todo todo lo que soy todo lo que me contiene fíjense cómo dejamos en el espacio físico está hecho como una base para plantar al personaje y ahora nos dirigimos al interior del personaje porque también va a ser quien yo soy para después poder ver la atmósfera que el lector va a percibir a una vez que yo pueda mostrarle cómo ponerse en los zapatos del personaje ajá es todo aquello que experimentaríamos si estuviéramos en el lugar del personaje ese es el psicólogo ajá si yo estoy hablando de una violación por ejemplo si yo estoy escribiendo de una violación tengo que escribirla como si ajá sucediera fíjense que precisamente en la Casa de México tuvo una eh intervención Rosa Montero y decía ella algo que que vale mucho lo saco porque creo que empata muy bien con esto Rosa dice todo lo que somos lo vaciamos en la escritura ajá yo no puedo eh dejar de lado si soy mujer no puedo dejar de lado si vivo en México o en 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 África no puedo olvidar si tuve una infancia desgraciada o feliz no puedo dejar de lado si eh no sé me gusta el poliamor o estoy considerando irme de clausura ¿no? es decir todo lo que somos pasa por ese filtro psicológico por esa cuestión que nosotros no estamos procesando a la escritura y me pareció tan interesante cuando lo dijo porque creo que es verdad es decir no por eso no es lo mismo si leemos un escritor que vive en el siglo diecinueve en Inglaterra a una escritora que vive en el siglo veintiuno en Uruguay ¿no? que es la que les voy a traer para que la conozcan que van a ver la calidad de trabajo entonces todo lo que somos estamos de acuerdo se va a vaciar ahí el espacio psicológico entonces va a tener de nosotros ¿qué? vivencias pero también no tenemos que vivirlo todo porque entonces sería como desquiciante para poderlo escribir entonces ¿de dónde vamos a sacar toda la información? de lo que leemos de lo que escuchamos de lo que vemos de lo que absorbemos de lo que ¿no? es decir de nuestros sentidos porque eso es otra cosa aunque no nos demos cuenta por eso hay que tener cuidado que sucede con nosotros ¿no? aunque no nos demos cuenta estamos absorbiendo constantemente información del exterior ¿qué pasa aquí a este lugar? entonces una vez dicho esto todo lo que somos pasa hacia afuera y todo lo de afuera pasa hacia adentro ¿qué sucede cuando yo estoy haciendo el personaje? ¿qué voy a ponerle en la psique del personaje? ¿qué voy a intentar que se refleje? pues precisamente una vez más lo que tenga que ver con la trama lo que sea ¿no? óptimo para la trama pueden ser de muchas maneras pueden jugar el espacio psicológico es así como el Disneylandia de la creatividad porque es de voy a poner un psicópata pero que hasta el final parezca o sea se sepa que es el psicópata y mientras tanto va a ser el vecino amable y amigable que todos conocen y todos quieren ¿no? ó voy a poner a una mujer desesperada ¿no? y voy a incidir y voy a poner el acento en esta mujer desesperada y voy a intentar ¿no? crear esta desesperación en la psique y en la forma de ser ó ¿cómo puede ser un personaje que está deprimido? ¿no? ahora aquí una cosa importante es que la depresión por ejemplo tiene miles de caras ¿no? es decir no nos vayamos cuando yo piense en el espacio psicológico del personaje no se vayan a lo más evidente ¿no? ay deprimido pues entonces está tirado en una cama ¿no? o deprimido bueno pues entonces está en el psiquiatra todo el día y empastillado todo el día no o sea hay que jugar con esos espacios psicológicos y decir posiblemente tenga este este rasgo ¿no? y voy a estudiar qué es la depresión para poder aplicar algún rasgo a ese personaje ¿sí? entonces es el más complejo ¿sí? porque tiene mucho de nosotros también es el más complejo porque hay que saber cómo retratar esa psique también es el más complejo porque nos permite jugar un montón es decir puedo ir como soltando ¿no? pildoritas de lo que es y al final se van a juntar las piezas o puedo presentarlo desde un inicio como este etcétera entonces ahora en el espacio psicológico ¿qué vi en sus ejercicios? que muchas veces se fueron hacia lo sensorial ajá es decir escribieron así como y las olas del mar que siento en mi piel y no sé cuáles sí ok eso puede ser digamos generar en el personaje felicidad ajá y entonces ahí ya está el espacio la psique la psique del personaje en la felicidad y entonces la vida es muy feliz porque vive en el mar y tiene este esta posibilidad de ir a nadar diario ajá pero no son las emociones nada más ajá la emoción es un elemento secundario ajá y muchísimos ejercicios se quedaron estacionados en lo que el personaje percibe a través de los cinco sentidos ajá hay que dar el siguiente paso si ya percibió eso ajá vamos a suponer que es me encanta la gente así los personajes como construidos a través de una psique bien intensa imagínense que va por la vida un señor que tuvo o una señora que tuvo una infancia súper difícil y entonces trae un problema de no aceptación hacia la crítica vamos a poner que quiero ese personaje ya lo tengo aquí listo ya lo tengo en un vecindario bien bonito de casas todas iguales con perritos en las puertas flores ahí tengo ya el vecindario donde podría vivir este señor y lo quiero poner ahí porque me sirve perfecto para identificar lo que vendrá después y como yo ya tengo planeado por qué quiero la psique de este personaje que tiene como cero tolerancia a la crítica va a llegar alguien y le va a decir oye dejaste tu coche estacionado a dos rayitas del mío y eso no me parece muévelo y en eso este personaje se le cruzan los cables y ahorca al vecino que le dijo que moviera algo así bueno vamos a suponer que partimos de la percepción del personaje partimos de lo que sintió pero la psique es otra cosa no es nada más ese sentimiento de frustración no es lo que la frustración hace en él que pudo pensar en ese momento lo quiero arcar quiero eliminar a este vecino que me está diciendo que mueva mi coche porque no lo tolero no entonces ojo no se queden en la percepción no se queden en lo que el personaje va a sentir el espacio psicológico es todo lo que hacemos con lo que percibimos o recibimos del exterior que nos va construyendo aquí arriba ok muchos de ustedes por ahí tuvieron esta esta digamos se salieron de la carretera por ahí y les hice este comentario y por eso es que lo anoté como la llave a tener en cuenta en esta segunda cuestión del espacio a ver quien quiere leer su ejercicio a ver señorita Marisol Barbabota de segundo B por favor ok de verdad hacer comentario me sirvió muchísimo lo que dijo Gina el comentario que le hiciste siguiente al que a mí me hiciste en este en esta parte del espacio psicológico que puse demasiadas cosas que se estaban codeando unas con otras entonces bueno pues lo modifiqué y espero que haya quedado mejor y sí ¿cómo me gusta la primavera? son tantas las que han pasado bajo mi lista y no deja de maravillarme cómo se manifiesta la vida en el tiempo todo es regocijo el verde se extiende en una alfombra sedosa de maizales que danzan incansables a capricho del viento y por las noches las estrellas participen expasiadas al contacto de las primeras lluvias de la temporada estos baños de alegría aligeran mi alma me doy licencias que en mi rigidez habitual no me permito juego a descubrir un distintivo que me permita diferenciar la primavera de un año con la de otro supongo que después de todo la ubicación en la que me encuentro es privilegiada la armonía que me rodea me serena y da tregua a mis estallidos temperamentales que suelen salir a la superficie peñidos de violentos e incandescentes gemidos que poco hacen por cauterizar la herida de un arma desverrada el caos lo inunda todo cuando me vence la desesperanza y el cansancio de llevar a cuestas el peso de un glaciar de lágrimas congeladas rendido extenuado me quedo en silencio hasta recuperar la fuerza para tomar de nuevo mi dosis de belleza muy bien este ya es la corrección del que pusiste en facebook verdad ajá sí porque me acuerdo del tuyo y recuerdo que se notaron que el principio es muy emocional y súper sensorial no la primera parte de su ejercicio y entonces qué pasaba que si te sigues por ahí ya no avanzas ya no profundizas qué pasa con la emoción qué pasa con eso que sientes que se convierte en una experiencia y qué pasa con esa experiencia que la interiorizamos y finalmente queda aquí en nuestra psique y por eso nos gustan las cosas odiamos otras este etcétera etcétera hiciste ya digamos Marisol ese recorrido de la experiencia como tal la percepción la sensación de vivirla a incorporarla en el personaje de forma ya intelectual a intelectualizar una experiencia ¿sí? ¿me siguen? ¿cómo va este rollo del espacio psicológico? ¿sí? ok no sé si perdón si si quieras que que lea el anterior para ver la diferencia es muy pequeño por eso lo tuve que emplear fíjate ok un segundo supongo que después de todo es que así empezaba el extracto por eso a lo mejor también el haber cortado y quitar el inicio hizo que esto estuviera como muy atascado entonces dice supongo que después de todo la ubicación en la que me encuentro es privilegiada puedo observar todo un horizonte de belleza que suaviza mi temperamento dándole un respiro a mi locura esa que emerge cuando me extrañan las entrañas y por voz sale un torrente de violentos e incandescentes gemidos que poco hacen por cauterizar la herida de una alma desgarrada cuando me vence el cansancio de llevar a cuestas el peso de un glaciar de lágrimas congeladas en el tiempo y mi corazón apenas late acribillado por las esquirlas del recuerdo ok bien ese es el ejercicio que publico en facebook a mi me gustó mucho la forma como empezaste me encanta cuando la el comienzo de algo empieza con acción es padrísimo ya te metes te echas el clavado de una vez entonces ahí no estaba digamos el punto el punto estaba en que se fijaron que era como algo muy sutil o sea era fuerte pero Marisol lo hizo de forma tal que nunca nos enteramos hasta que punto el personaje estaba viviéndolo lo sentía y suponía incluso hasta los verbos entonces acuérdense lo que viene de fuera va hacia adentro lo de dentro hacia afuera no es clase de yoga pero parece más de final osalo y después que sucede que todas esas experiencias aunque no y esa es la maravilla que traemos aquí adentro aunque no lo sepamos las aceptamos y van interiorizándose ahí y una vez que están aquí ya forman parte de nosotros a veces no sabemos por qué no nos gusta algo y a lo mejor es porque a la tía con la que estábamos todos los domingos en su casa no le gustaba y nosotros ya lo aceptamos como propio y así tantas cosas entonces ese es el espacio psicológico lo que se hace con las experiencias que tenemos en la vida que vamos interiorizando y que van formándonos no se quedan por favor en lo superficial fíjense Marisol cómo le dio la vuelta en lo superficial de la experiencia sensorial ¿va? bueno a ver segundo a mí me toca Georgina aquí sí 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 porque además yo no lo he puesto en el Facebook entonces ¿puedo leerlo? ok venga esto es continuación de lo que estoy escribiendo sobre mi madre en la voz de ella y dice así Héctor nos dejó como herencia entre otras cosas dos carros Impala y uno pequeño que no me acuerdo de la marca tan triste me sentía que bajaba la portacochera de la casa y me metía cada día en uno diferente para llorar y que no me diera mi hija de tan solo diez años en el Impala Blanco 64 me acomodaba en el asiento del piloto y aunque todavía no sabía manejar el pie en el acelerador y mis manos en el volante provocaban en mí unas ganas inmensas de salir corriendo imaginando que paseaba por las calles de la ciudad a mi gusto tratando de no pensar en lo que se me venía encima algún otro día escogí el auto pequeño como refugio para mis lágrimas pero no conseguía calmar el vértigo que inundaba mi estómago algo me decía que ese espacio no era para mí y probé encerrarme en el otro Impala estilo mariposa verde-amarillo y ahí encontré un poco de paz y recuerdos amables en especial cuando mi hija Georgina abrazaba con cariño desde el asiento trasero a su papá bueno muy entrañable además me encanta que pueda rescatar todo eso porque estás escribiendo por experiencias reales ¿verdad? sí ok bueno ¿qué sucede aquí? bueno ¿verdad? del ejercicio ¿qué sucede en este caso? que tenemos si se fijaron en los verbos es que eso es también algo que nos delata como escritores si empezamos solamente con el sentía percibía ¿no? así pero tenemos sentía pero también una cuestión física pero también tristeza pero también pensaba utilizó ¿no? es decir todo toda la experiencia del personaje está ahí empieza con emociones y después nos está llevando a qué nos hacen vivir esas emociones qué vemos en ellas de una manera ya más consciente ajá entonces muy bueno muy bueno bueno vámonos que nos quedan tres minutitos y nos vamos al sexto esta clase pues fue especial en cuanto al tiempo evidentemente vamos a tallerear siempre las dos horas ¿no? pero me encanta que nos hayamos podido poner de acuerdo en tantas cosas para el futuro a ver vamos a compartir y vamos al último cinco minutos el espacio narrativo y este es el espacio social se fijan como el físico es algo totalmente exterior que sirve para plantar el psicológico es totalmente inferior y nos sirve para conocer al que acabamos de plantar y ahora nos vamos al social ¿qué pasa? pues porque tiene que abrirse al mundo tiene que ser algo que va a interactuar ¿no? aunque sea monólogo me vale interactúa con los fantasmas de su pasado siempre va a haber algo ahí que el personaje tenga que salir de él entonces social está relacionado con el espacio cultural social en el que se desarrollan los personajes aquí cultural y social ¿qué es eso? ¿qué es eso? si va a los museos o no va no esto es ¿qué costumbres tienen? ¿cómo piensan? por eso va después del psicológico ¿cuáles son sus normas de convivencia? esto es muy interesante porque no estaremos hablando de un personaje si no entendemos la forma en que social sociabiliza ¿no? no les hace a ustedes como mucho click cuando conocen a alguien y ven si mira de frente si no si oscurre la mirada si es franco al hablar si tiene un tono en el que me invita a la conversación o parece ratoncito o sea ese tipo de cosas es todo esto y claro que está relacionado con el ejercicio 5 ¿qué acontecimientos son representativos de la época en la que viven también? ¿por qué? porque traigo a Rosa Montero otra vez sobre la mesa para explicarles mejor porque con sus palabras seguramente lo entenderán mejor o yo me explicaré mejor somos lo que escribimos y escribimos lo que somos entonces ¿qué sucede con un personaje? que si lo quiero poner por ejemplo quiero ser un personaje varón un hombre listo bueno pues yo no soy hombre esperanza ¿cómo que somos lo que escribimos escribimos lo que somos ahí ya me atoré ok no pero tengo que pensar como pensaría un hombre y voy a vivir como un hombre ajá voy por ejemplo un hombre que escriba sobre la menstruación de la mujer tiene de dos dos maneras de hacerlo una como espectador es decir un hombre que observa cómo está menstruando una mujer ajá pero también puede ser un hombre que analiza la mujer ha tenido experiencias con una mujer que está menstruando quizás alguna relación sexual mientras la mujer está menstruando quizás su mujer su hermana en el casa dice ay pues mi hermana tiene el periodo qué cosa tan rara qué será eso ¿no? es decir un hombre puede ser espectador de algo que es exclusivo de las mujeres por eso le pongo la menstruación o bien puede meterse literal al alma de la mujer y escribir desde una mujer y sí se puede ese desdoblamiento sí que se puede ¿cuántas autoras tienen personajes masculinos protagonistas y cuántos autores menos ¿eh? menos fíjense que curioso tienen personajes femeninos protagonistas ¿por qué? porque hay que ser capaces de meterse en el personaje ¿ajá? entonces ¿cuál es este espacio social? precisamente déjate ya la sique ¿cuál es lo que el personaje hace en cuanto a qué le gusta qué no le gusta dónde vive qué clima tiene cómo está conformada su familia socialmente hablando tiene acceso a cosas a viajes o nunca ha salido de la ciudad en la que vive o es el menor de 11 hermanos o el mayor de 3 ¿sí? todo eso el espacio social es lo que condiciona al personaje a ser quien es ¿me van siguiendo? es decir si yo nací en África pues seguramente voy a comer algo que no van a comer los de México y si yo nací en Canadá seguramente haré cosas en Navidad que no harán los de Australia entonces ¿qué está condicionando socialmente? ¿cuál es el contexto de mi personaje? hay que tenerlo en cuenta ¿sí? y ahora sí se dan cuenta como el juego de palabras pero ahora sí entendemos como sí se puede crear ese espacio tridimensional es decir primera base lo que lo contiene y lo planto segundo lo que tiene aquí ¿no? esto que estamos diciendo de dentro y fuera y tercera lo que lo abraza lo que lo cubre y ahí lo estamos viendo estamos viendo una historia que tiene estas tres cuestiones ahora ¿en qué me fijé en el espacio social que tuvo mucho 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 que trabajarte en que hay que crear nexos precisamente social ¿no? nos indica que son como todos esos puentes que el personaje construye con su realidad y su contexto pero no había puentes por ejemplo por ahí leí no sé de quién un ejercicio que se llevaba a cabo en la cocina de una casa ¿no? y decía nos gusta mucho la cocina pues porque aquí nos reunimos todos algo así algo así estaba escrito ¿no? y yo decía ya ok es la cocina y ahí se reúnen todos pero ¿será una cocina cómoda? ¿no? ¿ahí se tomará café con el panqué de la tarde? ¿o estaba prohibido cocinar y entonces está súper limpia pero había mucha luz? o sea ¿qué es lo que une ese contexto con los personajes y con el protagonista ¿por qué lo voy a poner en África y no en Australia? por favor tengan en cuenta esta sería la llavecita del tercer espacio ¿no? falta poner siempre que es lo que los une socialmente culturalmente hablando ¿no? pertenece a una iglesia pertenece al coro de la iglesia pertenece al grupo de rock de la colonia odia las juntas vecinales adora vender limonada los domingos en la banqueta es que no que sé pero no somos no somos una isla ¿no? los personajes no estamos aislados del mundo y ese es el espacio social así sea un monólogo ese monólogo lo va a recibir el lector entonces ¿qué vínculo voy a hacer con él? ese sería el espacio social ¿de acuerdo? me fui un poco más rápido que de costumbre porque una hora nos la comimos en esa construcción de lo que va a ser nuestra comunidad en el mes de septiembre y antes de que se vaya más gente porque además ya nos pasamos de tiempo y entiendo que tienen actividades y otros planes yo también voy a ir a la alberca porque estoy sudando ustedes no ven este espacio social en el que vivo pero es un infierno pero antes de despedirnos quiero por favor que revisen los ejercicios que tomen en cuenta las llaves de cada uno si quieren se las repito aquí las anoté porque fue algo empecé como a anotar las cosas primero evidentes y luego las que se repetían y al final hice una sola ¿no? esto es como que lo que hay que tener en cuenta la llave que abre el espacio físico detalles precisos un detalle puede ser uno pueden ser tres ¿no? y eliminar el resto eliminar digamos la calderilla espacio psicológico ojo con irse hacia lo sensorial lo sensorial es el primer paso para ir hacia la experimentación y después tener ya fijado aquí ¿no? dentro y aquí dentro lo que nos significó entonces ojo con quedarse en la cuestión sensorial y el social pues por eso es social ¿no? pues lo que nos une ¿qué sentido tendrá que yo haya ido a la secundaria tal o que yo no haya querido estudiar o que yo haya ido a la universidad o que yo me haya ido a la técnica o que yo me haya casado a los 20 o que yo nunca me haya casado ¿qué sentido tiene? entonces ahora sí ya tienen esas tres llaves espero les den de utilidad retomen sus ejercicios con base en ello nos vemos en septiembre pero no dejamos de trabajar en agosto tomen un cuadernillo de verano que yo les voy a estar dando mientras en Facebook y Ana si ya se fue ahí sigue o no si no yo ahí estás Ana y Ana y quien tenga broncas con el Facebook me dice y yo se los paso por WhatsApp con mucho gusto vayan trabajando en lo que vamos a ver vamos a tener lecturas ensayo les voy a dar poesía les voy a dar ejercicio teórico les voy a dar entrevistas de escritores que quiero que ustedes lean algunas entrevistas que me han parecido muy interesantes sobre esto el contexto social del escritor y qué le hace cuál es el disparador para ponerse a trabajar ¿no? entonces eso va a ser durante el mes de agosto y en septiembre seguimos tallereando ¿les parece bien? bueno ya me voy un gustazo verlos Cristina Mari Carmen Camila happy birthday Silvano Georgina Marta Alfonso Alín Moni Tere Maggi Georgina Sandra María Eugenia Norma Siglinde Sabrina Ropeter Ana Rocío Victoria Tere Marisol Berta bueno es que somos una bandota Paola Caris Paola un abrazo muy fuerte Marisol bueno todos los que estamos aquí muchos besos y abrazos vamos a disfrutar del sábado vamos a disfrutar de este fin de semana de agosto y vamos a ir construyendo lo que sigue felicidades a todas las Carmen felicidades a todas las Carmen Maggi ¿qué me estás diciendo? abre tu micro a ver ¿cuál es el espacio social en el que te encuentras que psicológicamente te crea una necesidad de decirme algo en ese espacio físico en el que hay alguien detrás de ti el espacio social en que me encuentro es que estoy con una sobrinita personita hermosísima que se ve ya por el espejo y no se daba cuenta está haciendo ropa cabezas y yo quiero que se despida porque estoy orgullosa de ella pero ya se escondió ya se escondió sí la vimos así como de plaza séptimo de lejos amaya la mano bueno pues le mandamos un beso y un abrazo a la señorita que ya se escondió a ver levanta la mano que levanten la mano olvídenlo muchos besos los quiero las quiero espero les haya gustado la clase nos vemos en septiembre y talleremos en agosto ok chao abrazos que estén muy bien